Así que, sin poner la hora porque se pasó un minuto, nos vamos con la música habitual de Fernando Borroni a presentar este momento especial de viernes. La columna de Fernando Borroni. Una decisión esperada, una decisión que es impulsada por la política. Esto me parece importante destacarlo. Podemos tomarla como la decisión de un hombre que tuvo un gesto, que por cierto que no hay que desconocerlo, pero que fue una decisión impulsada por la realidad política. No había argumento ni económico, ni social, ni político para sostener la reelección. El argumento, lo veníamos diciendo, de la pandemia, de la sequía y de la guerra, no eran argumentos sustentables como para decir, bueno, como tuve que vivir todo esto, merezco otro gobierno, otra posibilidad para hacer lo que no hice. Porque existieron disputas que no se dieron. Ahora, listo, esto empieza a ser noticia vieja, que el presidente ya no será candidato del frente de todos. La pregunta que aparece ahora es por dónde se sale. Y quiero poner este ejemplo que a mí me parece central. Cuando Martín Guzmán era ministro de Economía, un sector del gobierno, el quillerismo claramente, lo empujaba por izquierda, lo apretaba por izquierda, en el buen sentido apretar por izquierda. Le pedía medidas más populares, otro acuerdo con el Fondo Monetario. Y en realidad, todo el frente de todos, quillerismo incluido, decidió salir en términos económicos por derecha, porque sale con Sergio Massa. No es que se lo corre a Guzmán por izquierda y se sale por izquierda, no. Se va con Sergio Massa. Por tanto, ahora quiero volver a hacerme la misma pregunta. Alberto ya no va a ser candidato. ¿Por dónde se va a salir? ¿El frente de todos va a recorrer un camino más hacia la centroizquierda, hacia los intereses más nítidos del campo nacional y popular? ¿O se va a recostar sobre el establishment y la centro derecha que sintetiza Sergio Massa? Bueno, aquí hay una pregunta que hay que resolver, porque la respuesta a esta pregunta puede darnos el mismo resultado que hasta ahora, ¿eh? Digo, como una humilde advertencia. Otro punto a reflexionar. ¿Debe haber paso? Muchos ya están diciendo que seguramente se consigue una lista de unidad. Más allá, si el candidato o la candidata, si va a ser Cristina, si va a ser Massa, si va a ser Guado, si va a ser Rossi, termina siendo uno solo, sí estoy convencido que debe haber paso de ahí para abajo, al menos. En la lista de diputados, en la lista de senadores, en la lista de legisladores. Porque eso va a armonizar al frente de todos. Está claro que el armado de listas, con la lapicera de uno o de una, por más que ese uno o esa una, tengan la conducción del movimiento, no va a ser bien. La decisión del presidente consolida, consolida al frente de todos. Porque el desafío de ahora es hacerle entender a la ciudadanía que el frente de todos no se acaba. Que el frente de todos puede dar otro tipo de gestión, puede dar otro tipo de pelea. O sea, no nació el frente de todos para esto, ni tampoco muere el frente de todos por esto. Y este me parece el desafío. El desafío que va a requerir. Que todo un pueblo empiece a tomar decisiones, empiece a organizarse y empiece a activar fuerte la política. Esto del bastón es mariscal. Bueno, no reposar sobre la posibilidad de que Cristina sea candidata. No reposar sobre la posibilidad de que cualquier candidato va a dar respuesta. Digo, me parece que hay un escenario donde el activo de la militancia, organizada o no organizada, debe tomar las riendas de esta etapa. Donde insisto, donde insisto, el presidente hizo lo que debía hacer porque se lo exigía la política. Ahora es tiempo de la sociedad toda de ordenarse como pueblo para conducir al frente de todos, al destino que alguna vez soñó hace poco menos de cuatro años. Columna especial de Fernando Borroni.